Es su recorrido por las comunidades. La Municipalidad de San Francisco Menéndez llegó hasta el caserío El Cortijo para inscribir a los agricultores de la zona y otorgarles beneficio. Estamos sacando el censo realmente de la gente que es agricultor, porque ya viene el invierno y luego ellos van a necesitar el insumo agrícola, el cual nosotros es un incentivo que le damos a ellos, que sabemos que es de vital importancia para asegurar los alimentos, pues es el maíz, el frijol, son parte de la canasta básica. Ahora en la mañana, a las 8 de la mañana, estuvimos en el refugio, estuvo muy lleno también de personas y pues estamos listos para regalar allí los 24 mil quintales de abono. Los agricultores ven un alivio para sus bolsillos, ya que el abono que reciban representa un ahorro. Bueno, realmente como nos están ofreciendo la ayuda a los agricultores, entonces nosotros nos alegramos porque en que se haya un quintal de abono, pero ya es una gran ayuda para nosotros, como carecemos de fondo. Nosotros siempre trabajamos la tierra y sentimos que es una gran ayuda. Para mí está bueno, verdad, como aquí los agricultores en veces unos tenemos y otros no tenemos para comprar los insumos. Y por eso está buenísimo eso que está haciendo el señor alcalde. ¿Ya se anotó? Sí, ya me anoté. También se pretende continuar con el proceso en todo el municipio de San Francisco Menéndez, en Aguachapán, Néstor Vázquez, Informativo 16.